¿Qué es lo que decíamos en nuestros titulares? Una particularidad que se da con los usuarios del transporte público en nuestro país y en la capital del país, Asunción. El tramo comprendido entre la zona del puerto botánico y la principal vía de acceso al microcentro de Asunción, es decir, la calle Artigas, tiene sus particularidades. Los usuarios lo conocen. Un desvío que puede llevar 45 minutos de tiempo, cruzar, para llegar a destino. Si uno se toma el atajo de recorrerlo a pie 300 metros, puede obtener grandes resultados. Jasmine, adelante, por favor. Sí, gracias. Y de esta forma están avanzando los trabajos de reparación de lo que es el puente sobre la avenida Artigas. Las autoridades encargadas de estas obras aseguran que dentro de tres semanas más el tramo estará nuevamente habilitado y que incluso con estas labores se estará ampliando el canal para evitar que el agua pase con mayor fuerza y vuelva a deteriorar la estructura. Todas las fisuras que hay, vamos a sellarlas totalmente. Abajo vamos a darle una... Como que la pila central sufrió una rotación, hubo un descalce de alguna viga, eso vamos a volver a calzar totalmente para que cumplan su función estructural. Y posteriormente, entramos ya... Una vez que eso tenemos asegurado, entramos acá arriba, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a renovar. Acá justamente estamos haciendo ya la exploración primaria. Ya tenemos la solución ya hecha. Es solo implementarla eso. Y yo creo que de aquí a menos de tres semanas, nosotros estaríamos ya en condiciones de habilitar nuevamente este puente. Y mientras este tramo sigue clausurado al tránsito automotor, ¿qué sucede? Los trabajadores que viajen en transporte público prefieren descender de las unidades ya en la avenida Lombardo, caminar hasta luego de la avenida Venezuela y ahí abordar nuevamente otro bus. También sucede a la inmersa. Esto para ganar tiempo y evitar las demoras de los desvíos. Y la verdad que es más conveniente porque si vas a pegar todo el trayecto, va a tardar mucho más. Es más conveniente caminar en esta parte que ir en... Muchísimo mejor. ¿Sí? Sí. Se gasta un poco más, pero... ¿Qué vamos a hacer? El descuento a fin de mes es peor. Sí, tenemos que hacer únicamente, porque si no tardamos 45 minutos, 50, entonces es medio complicado. ¿Se gasta un poco más, pero...? Sí, sí, pero de paso hacemos también ejercicio. ¿Cuánto se tarda acá con el desvío? Más de una hora. Y algo que pudo haber agilizado gran medida el tráfico es la colocación de un puente de metal que había prometido el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Autoridades de la municipalidad también aclaran por qué no se utilizó este dispositivo. También es un costo X. Nosotros arriba, al instalar un puente rural en un ambiente urbano, implicaba otros trabajos conexos, de que un poco en el tiempo también, el puente en sí, metálico, podía estar con un cierto tiempo, pero todas las horas con eso nos iban a exigir realmente otro tipo de emprendimiento. Y si bien este tramo no es demasiado comercial, sí existen algunos pequeños negocios que se ven fuertemente afectados por la falta de tráfico, excepto uno que justamente se beneficia con el hecho de que las personas caminen por esta vía. Se murieron los negocios casi completos. Exactamente. Ya no pasa nada. No pasa nada y se cayó el 50% de todos los negocios. Y como vos ves, ahora mismo no está entrando vehículos, nada. Es un silencio y nos está afectando mucho económicamente de todo. Ya mucho también nos está afectando. Acá tenemos la veterinaria, la cooperativa, Sueño Lar, nosotros también, todo eso. Para mí me viene bien porque tengo mucha gente, porque camina por acá la gente, va caminando hasta Leité, entonces me viene bien. Hacen una paradita. Exactamente. Y ya habrá que esperar estas próximas tres semanas para ver si es que realmente se cumplen los pronósticos de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Asunción y este tramo puede ser nuevamente habilitado en su plenitud. Muy bien, muchas gracias, Jazmín.